Representando a la selección de Argentina, nuestro amigo... ¡Eddie Oss! Representando a la selección de España, nuestro amigo... ¡Crisca! Representando a la selección de México... ¡Edson, de fútbol de barrio! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy nos encontramos para hacer un nuevo reto, un reto del Mundial de Rusia 2018. Para eso traje a mis invitados, pues, representando a Argentina, nuestro amigo, Eddie Oss. Hola pibes, ¿cómo están? Ahora sí, vamos a representar muy bien a la albiceleste y vamos a ganar este reto. Muy bien, muy bien, mi amigo argentino. Y pues, representando a la selección de España, tenemos a Criscas. Hola chavales, ¿cómo están? ¿Qué tal tío? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Pero Edson, a Sergio Samos le falta algo. ¿Qué le falta? ¡Mórfosis! ¡Eh! ¡Capitán! ¡Capi! Estoy listo. Y representando a la selección de México, pues, estoy... ¡A huevo! ¡Que chinga su madre este reto! ¡A chingar a su madre! ¡Lástima que seas ajena! Bueno chicos, este video consiste en tres retos. El primer reto es una tana de penaltis. Ahí lo ven, ya están los balones acomodados. Reto de penaltis de cinco tiros cada uno. El segundo reto consiste en tiros libres sin barrera. O sea, tiros libres de distancia para ver quién tiene, pues, mejor potencia y esas cosas. Y el tercer reto consiste en definición. Así que chicos, de una vez empecemos con este reto mundialero. Bueno amigos, pues vamos a empezar con este reto de los cinco penaltis. Y bueno, representando a la selección mexicana, me enfrento con la selección española que está representada por Cris Casarquereando. Y vamos a hacer todo lo posible, pues, para representar de buena manera. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! Y el último penalti vamos a tirarlo, pues, con esta máscara para asegurar este reto perfecto. Y es así como van a traer, pues, los chicos, los balones. No sé si se logra ver. Ya fue a traer el balón ese pinche puto. Estamos representando al escorpión dorado. ¡A huevo! Bueno amigos, hicimos cuatro de cinco. No está mal, no está mal. Pero nuestro último tiro, pues, tapó nuestro amigo Crisco. Así que, ahora nos toca ser deporteros. No estuvo mal, no estuvo mal. No estuvo mal. Nos toca ser deporteros y vamos a tratar de tapar todo lo que podamos. ¡Vamos! Chicos, ahora me toca un 1-1 con la selección de México. Y vamos a representar muy bien a Argentina. ¡Vamos! ¡Vamos! a poco que debutó a la dos ahí está Gonzalo corrazo corrazo ahí se animaría con fecha corrazo ahí va leíto 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 chicos 4 de 5 el último quise pegar a Lionel Messi pero no me salió pero estamos también 4 de 5 chicos es mi turno de patear mi rival en el arco será Argentina así que vamos a hacer los 5 goles se prepara Isco para desmatar el galón gol de Isco señores es el turno de Sergio vamos uuuu falló Sergio Andrés Iniesta el mago el mago no sé qué ha pasado chicos Jordi Alba Jordi Alba Jordi Alba se prepara Jordi Alba esquino arriba bueno bueno amigos pues el reto de penaltis quedó empatado entre Eddy y Edson y vamos a continuar con el reto de tiro libre sin basera empecemos chicos España se lleva este reto porque les fallan los penales así que este reto es nuestro vamos bueno chicos pues vamos a ver qué tan buenos somos para los tiros libres comencemos bueno chicos va a empezar a patear Carlos Vela representando a México tuvimos mala suerte pegó al travesaño pero ahora pues lo va a patear Giovanni Dos Santos se prepara Chicharito bueno amigos no nos está yendo tan bien pero ahora lo va a hacer Hugo Sánchez y yo creo que este gol es más que segundo para el quinto tiro es convocado desde la arena de Puebla el enmascarado de la quinta estación del misterio de Puebla yo pensé que era el escorpión dorado a huevo putos ahora si chicos es turno de la selección española así que vamos a hacer mínimamente tres goles listo ya la chula carajo ustedes no van a empatear balones segura y se marchó tercer tiro ahí está disco ahi está disco 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 y este mago este mago este mago golazo del 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 mago Estamos ganando el Zeto chicos, es turno de Argentini Chicos es mi turno de los tiros libres Ya ven como le pega a Messi Pero yo no soy zurdo, pero voy a tratar de meter por lo menos 3 Ya que Edson tiene 1, Criscaz tiene 2 Pues vamos a doblar este Zeto Nano a ver si esta Vamos chicos, van a ver esta cumbita papus Van a ver como vuelan alquero Así sufrimos chicos, pues para ir a traer los balones cuando se pasa fuera de la cancha Bueno amigos, este reto pues ganó nuestro amigo Chris Cass Con lo cual nos llega a empatar porque él tenía un punto Eddie y Edson teníamos aún puntos Ahora Argentina, España y México están empatados Es hora del set up Y todo se va a definir en el reto de definición Así que comencemos Comencemos chicos y chavales Bueno amigos, ahora toca este reto, el último reto de definición Lo cual va a definir si va a ganar España, México o Argentina De momento voy a empezar yo, México Representando pues a esta selección digna Que se va a enfrentar a un versus contra Argentina Así que comencemos Vamos México, buena suerte a México, buena suerte a Argentina Vamos Segundo, intento Que voy a sacar un caño, no se pudo Se sacó la mierda esto Ya te encontró la maña cabrón Te encontró ¿Cuál tengo? Te encontró la maña Un gol ¿Uno de cuatro? Sí Un gol, ¿no? Edson tienes que hacer este gol papi Vamos, es el misterio Vamos, es el misterio Soy el escorpión dorado A huevo puto A estar en lo que vamos a hacer en lo siguiente Un golazo puto Peluches en el estuche Marico Bueno chavales, Edson hizo dos de cinco Así que haciendo tres goles España se llevaría el reto versus México Pero falta la definición aún De nuestra querida Argentina Dani Carvajal Gol de Dani Carvajal Así que es el turno De nuestro querido Jordi Alba Descorpión dorado Ahora sí Vamos con Yago Aspa Yago, 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 Yago Ahora es el turno de los magos Va a empezar Isco Y cerramos con Iniesta Vamos, Isco Ha atacado Ha atacado Ha atacado Ha atacado Su mano A la brigada Chicos, estamos en empates con Edson Así que te convoco Andrés Iniesta Haz tu magia Chicos, es mi turno Ahora sí Recordarles que Crisca Tiene dos goles Esa tiene dos goles Y yo tengo que meter tres Nada más que tres Para ganar este seto Así que convocamos Al Dios A la mano A Maradona Vamos con Di María Chicos, si coleo esto, empato a Criscaz y a Edson Vamos Bueno chicos, este reto de definición terminó empatado En general, pues contando todos los retos Tuviera Criscaz dos puntos Edson dos puntos Y Edi También sumaría dos puntos Así que lo vamos a definir en un crossbar challenge Tres balones cada uno Y que se sepa Que selección es la ganadora Comencemos Ahí está, me mochó Me mochó Fuera Es turno del chicharito El chicharito, el chicharito Le pega el chicharito No Me preparo gota también Y fuera Es mi turno de continuar con este crossbar challenge Así que Vamos Cantalo, cantalo, cantalo Y Los chelzo Liguaín Liguaín Así tienes que jugar el mundial, papi Ahí está Leo Messi Leo Messi La fallaste, Leo Pero ya Tenemos uno Ahora sí es turno de la selección española El lagarto Si logro este travesaño Empato con Edi Vamos a empatar Voy a empezar, voy a empezar Muerte súbita Muerte súbita entre España y Argentina Vamos muchachos Vamos a hacerlo Chicos nos hemos llevado otro seto Se lo dedico a todos mis suscriptores Para ustedes papus y mamus Suscríbanse a mi canal Denle like a este video Y no olviden que los quiero mucho El mundo A veces da señales de haberse vuelto loco Bueno chicos Ya vieron que este reto Pues lo ganó la selección española Representada por Chris Cass Y Sergio Osama me dio su poder Hice mi travesaño En el nombre de Sergio Osama Vamos vamos Pero recordarles que habrá la vuelta de este reto Si quieren pues ya saben que la selección española Me gusta Me gusta Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Es verdad chicos Suscríbanse al canal Nos vemos en el siguiente video Chuuu Chuuu Chau 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 Chau